Yo soy el chef que una pareja de gringos, de americanos, vecinos, le quieren cerrar su restaurante. A través de redes sociales, el chef Julio Castillón, dueño de un restaurante en Puerto Vallarta, denunció que una pareja de vecinos extranjeros busca cerrar su negocio debido a que comenzaron a quejarse de que el mariachi que sonaba en el restaurante afecta su calidad de vida. Hoy por hoy estoy en un proceso, en una etapa donde estas personas decidieron demandarnos a la empresa en los tribunales administrativos en la capital del estado para cerrarnos, para clausturarnos. Y bueno, esto es indignante, me animo a hacer este video porque no se vale, no se vale que gente extranjera, y no digo todos, Puerto Vallarta vive mucho del turismo y mucho de ellos es internacional, pero gente como esta quiera venir e imponer sus reglas, su forma de vivir. Visiblemente molesto, el chef resaltó que la casa de sus vecinos y su restaurante se encuentran en una zona turística, por lo que estos deben entender que la cultura de México es color, tradición, música y baile. Así mismo manifestó que el americano o canadiense retirado, que se va a Acapulco, Mazatlán, Los Cabos o Puerto Vallarta, es porque quiere estar en el mitote. Por eso quiere vivir en zonas turísticas y cuestionó que si no les gusta el ruido, ¿por qué vivir en México? Tras hacerse viral este video, varios mexicanos y hasta extranjeros decidieron apoyar al chef, por lo que se congregaron en las inmediaciones del restaurante Gavis de Puerto Vallarta para recabar firmas y que este no sea cerrado. Esta manifestación fue acompañada de un mariachi que tocó música tradicional mexicana en protesta y apoyo a Julio Castillón. Este caso surge luego de que se desatara una controversia en Mazatlán, Sinaloa, debido a las nuevas restricciones que algunos empresarios hoteleros buscaban poner en algunas zonas turísticas, con el fin de prohibir la presencia de bandas musicales en la playa debido a la influencia extranjera y la gentrificación. Mantente informado con El Universal y sus amigos. Suscríbete a nuestro canal.